Buenas noches de oro y me da mucho gusto presentarte, Norman Rivera, el rey de los escenarios, adelante. Muchísimas gracias a todos por este momento, unos aplausos, vamos a echarnos unas tomitas, a ver si les agrada. Venimos de la ciudad de Tijuana, nacido en Guadalajara, Jalisco, es mi primer presentación oficial aquí en la Ciudad de México, en este escenario. Les voy a agradecer a todos la gente que está aquí presente, ahora en ese movimiento dice y suena, no se van a hacer. ¡Vámonos dice, pariente! Al estilo marroteño, su copa Norman Rivera, así me encuentro en las redes sociales, como Norman Rivera, Norman Rivera Oficial. En mi página, en mi canal de YouTube, está Norman Rivera también, ahí encuentro mis dos videos oficiales. Un saludo a tu manico, 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 saludos a tu manico. ¡Vamos, vay! ¡Vamos, Rú Bond soaparete! ¡V scentura! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Rú chosen, Rú радиus! ¡Va, V, S-R, S-R, S-R G, D! ¡Vaciteit! ¡Gracias! 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 ¡Das traiga! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cl explicitamente! ¡Gracias! ¡Es un placer por mí estar aquí con los padres! ¡En la ciudad de México Tariante! ¡ innerrr! Oiga er como es un tema gleichiy yul que los otros enremo DARN Ahí está el trailer oficial Ya en mi canal de YouTube Ahí se nos encarga Norman Rivera ¿Qué voy a hacer? Dice, suena pariente, más o menos así